Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay bromas Si no existiera Yo te inventaría Como el sol al día O tú o ninguna O tú o ninguna